Ahorrar es bueno, no podrá decir... Por eso Citroën le ofrece ahora sus Días Plus. En el Santia Plus, 450.000 pesetas de ahorro. Y en el ZX Plus, otras 450.000 pesetas de ahorro. Difícil decir... ¿Les has dicho ya lo del Saxo? Ah, pues no. También, en el Citroën Saxo, 300.000 pesetas de ahorro. Días Plus en Citroën. Solo hasta el 28 de octubre. No podrá decir no. Joaquín, ten cuidado, por favor. Un caso de legítima defensa. Mi marido es inocente, señor juez. Todo parece demasiado fácil para ser cierto. Una violación, ¿no? Bueno, pero de pronto lo único que tenemos es un muerto. Cosme se ha empeñado en llegar hasta el fondo del sumario. Ay, ¿qué ves? ¿Cómo lo he ido a usted, oye? Es que he dormido fatal. Turno de oficio. El viernes por la noche, en la 2. Ay, qué dolor. Qué mal te veo, muñeca. Es que se me han torcido las cosas, hombro. Yo también estoy dolorido, pero no te preocupes que nos van a echar una mano. ¿Réflex gel? Reflex en gel. Con un suave masaje, Reflex gel penetra en la piel, actuando eficazmente sobre los dolores musculares o articulares. Analgésico de uso externo, per composición no aplicar antes de los 7 años ni sobre heridas ni mucosas. Qué alivio, muñeca. Para comprender los grandes cambios de la humanidad, Altaya presenta grandes obras del pensamiento, como oferta de lanzamiento a los textos fundamentales del psicoanálisis de Freud, por 495 pesetas. Robert Rylands. Si te descuidas, sabrá de ti más que tú mismo. He aquí un hombre que vuelve de las tinieblas. Yo haré lo que está prohibido. ¿Y tú? Ven con nosotros a la playa. Ven con nosotros de paseo. Ven con nosotros a jugar. Y si no puedes venir, compra un décimo. El próximo 26 de octubre, sorteo especial de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja. Participa. Ven con nosotros. Desean escoger el vino, conocer y escoger el vino. Todo para aprender a disfrutarlo. La cata, los aromas, primer fastículo, primer aroma y un descapsulador por solo 495 pesetas. Una isla gobernada por bandas, donde solo un hombre es lo suficientemente duro para sobrevivir. Eh, perdón. Llámeme serpiente. 2013. Rescaten los ángeles. Acércate a la radio de tu vida. La vida pasa, todos los días, por Radio Nacional. Radio Nacional de España. La radio de tu vida. La vida pasa, todos los días, por Radio Nacional. La radio de tu vida. La radio de tu vida. Las microtas.